Corre máquina desde un lugar hermoso donde el Pacífico baña 36 playas y 9 bahías de agua cristalina y manso oleaje donde las naturales y la mano del hombre armonizan a la perfección. Así es, CinemaSinicia desde Huatulco. Lo prometido es deuda y hoy estamos en el entorno del sexto Festival de Cine y Gastronomía de Huatulco. Y claro, estamos de plácemes en el evento de nuestro colaborador Leopoldo Soto. Por supuesto, también les tenemos la cartelera, cine para ver en casa, opciones de renta y mucho más. Así que, ¡accia! El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo el Festival de Cine y Gastronomía en el paradisíaco Huatulco, el cual contó con personalidades nacionales e internacionales. El festival fue inaugurado por su director, Leopoldo Soto. ...a presencias como la de Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, una de las entidades más prestigiosas, no solo de México, sino del mundo entero, a Luis Chávez de Koda, que siempre ha sido amigo de este festival, sobre todo a la prensa, que creo que es algo fundamental para cualquier festival. Y hemos tenido el privilegio, la fortuna, de que siempre nos han apoyado. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes. El festival dio inicio formal a sus actividades con la proyección de la película venezolana Habana Eva. Esta es dirigida por Fina Torres y protagonizada por la actriz Prakriti Maduro, quien también estuvo presente en esta ceremonia. Bueno, lo más difícil para mí de la película fue el acento. Yo soy venezolana, interpreto una cubana y, bueno, quizás para el oído mexicano no puedan identificar tanto el detalle de la diferencia entre un venezolano y un cubano, quizás sí, pero, pero bueno, es diferente y justamente un trabajo de su dirección, cuando tratamos de cuidarlo al máximo, es lo que el acento se refería, y más considerando que el resto del elenco sí era cubano, haciendo acento cubano y la comparación es inmediata. Eso para mí fue lo más difícil. La ceremonia contó con una degustación de diversos y exquisitos platillos de la suculenta cocina guajequeña. Ahora los dejamos con el tráiler de la cinta inaugural del Film & Food Festival, Habana Eva. ¡Suscríbete al canal! Ya es de noche y estamos disfrutando de cine al aire libre, y es que el también conocido como Guatulco Film & Food Festival, conjunta la gastronomía, que es una de las formas más antiguas de identidad cultural de los pueblos, y la cinematografía, que es la expresión cultural y artística de nuestro tiempo. Ahora, la cartelera. La primera opción es Amigos por Accidente. Paco, un niño de nueve años que extraña a su padre, vive en Dromolín con su mamá, un pueblo donde Paco pasa sus días haciendo travesuras y aprendiendo español de una vieja cinta para cuando llegue su papá. Pero una noche la vida de Paco, su madre y la del pueblo entero, cambia cuando un misterioso piloto colombiano aterriza de emergencia a su avión en el bosque cercano al pueblo. Nadie habla español y Paco es solicitado para ayudarlos. A través de una traducción nada coherente, logra convencer al pueblo de ayudar a su nuevo amigo colombiano, quien es interpretado por Demian Bichir. Y seguimos con la nueva cinta de Pedro Almodóvar, la piel que habito. Desde que su mujer sufrió quemaduras en todo el cuerpo a causa de un accidente automovilístico, el eminente cirujano plástico Robert Ledgard se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. 12 años después, consigue cultivarla en su propio laboratorio. Una piel sensible a las caricias, pero una auténtica coraza contra todas las agresiones, tanto externas como internas, de la que es víctima nuestro mayor órgano. Para lograrlo, ha utilizado las posibilidades que proporciona la terapia celular. Y la tercera opción es la cinta animada y comedia familiar Operación Regalo. Esta revela la increíble respuesta, hasta ahora nunca descubierta, a la pregunta que todos los niños se plantean. ¿Cómo reparte Santa Claus todos los regalos en una sola noche? La solución está en la apasionante Operación Secreta de Alta Tecnología que se lleva a cabo bajo el Polo Norte. El tema central de la película es una historia con todos los ingredientes de un clásico de la Navidad. Una divertida familia desorganizada y un inesperado héroe, el hijo más joven de Santa Claus, Arthur. Solo quería que fuera perfecto para cada niño. Y mientras yo disfruto del sol, la arena y el mar, me pongo al tanto con Cinemanía. Checa. Los involucrados de la película Sherlock Holmes 2, que son Robert Downey Jr. y Jude Law, repitan la buena química que lograron en el filme anterior del personaje de Sir Arthur Conan Doyle. Kai Ritchie los vuelve a dirigir en esta todavía más libre adaptación. De esto y mucho más te puedes enterar en Cinemanía, la revista con más contenido sobre los estrenos de cada año.